Estamos entrando al cañón de Provo Antes de llegar Belén de Novia Que vean como cambian los colores de la montaña Hoy es domingo el día de la madre De la Argentina Trato de manejar una velocidad máxima Porque no quiero cambiar el otro Moulton de nuevo Vamos a poner para la orilla donde va de parte Vamos a poner para la orilla donde va de parte Muy bonito por acá Vamos a poner para la년era Vamos a pasar un camionete, un capo de la vista. Exactamente aquí es donde me pare ahí al frente, ahí me pare ahí donde hago este rojo y me pararon. Vamos a entrar a ver el velo de la montaña, como se entra por acá. Vamos a entrar aquí, aquí a donde se entra para la gente que viene a sacar fotos y todo eso. Acá arriba. Veamos el precipicio ahí. La gente sacando fotos. Vamos a dar al vuelcar. No hay precipicio ahí abajo. No se hace para arriba. Vamos a poner frente a la montaña. Si cae mucha agua. Es muy hermoso. Con gusto el tema para los enamorados. Vámonos de nuevo. Ok. Nosotros salimos y reanudamos nuestro viaje. Vamos a entrar a la izquierda si viene aquí. Vamos a entrar allí. Vámonos de nuevo. Empezamos nuestro viaje. Gracias por ver el video. Muy lindo día hoy, día de la madre, en la Argentina para manejar. Como que cada vez se hace más corto los viajes porque es el tiempo que voy seguido. No se hace tan fácil. 250 kilómetros. 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 ¡Gracias! 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 Estamos pasando el líquido ¡Gracias! 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 Todo se acabó, en la vera de naciendo, se volvió de pena, la ilusión de las hermanas, vino de sabor, viento de los dos, se acabó de quitar, como no se va a hacer bien. Se acabó el dolor, porque no tanto no es grande, no suyo el amor, no suyo el adiós, vino de sabor, viento de los dos, se acabó el amor, 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 viento de los dos, se ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.